El ministro del interior Juan José Santibáñez ha enviado una carta notarial al periodista de Hildebrandt que reveló que un narco confeso aseguró que formó parte de un esquema de lavado de activos. Como este tema es un poquito complicado, vamos a resumirlo de la manera más sencilla posible. El viernes 12 de julio, el semanario Hildebrandt en sus 13 publicó el informe que estás viendo en pantalla, que en sencillo nos cuenta la historia de Óscar Rodríguez Hurtado, un narcotraficante que en 2004 estuvo en la cárcel, pero tres años después, cuando obtuvo su libertad por exceso de carcelería, presentó una denuncia ante la segunda fiscalía antidrogas del Callao. Como señala el informe elaborado por el periodista Ricardo Velasco, en este documento Óscar Rodríguez dijo ser un próspero empresario que por mala fortuna y ambición de dinero fácil, tuvo actitudes ilícitas relacionadas al tráfico ilícito de drogas. Después de confesar que era un narcotraficante, Óscar Rodríguez delató a varias personas y una de ellas fue Kiyan Oyama, un empresario dedicado a la venta de combustible, vehículos y muebles que según el narco confeso, abro comillas, lo convenció para que le proporcione ingentes cantidades de dinero que superaron los 2 millones de dólares para formar empresas en el Perú y en el extranjero. ¿Qué tiene que ver el actual ministro del interior, más conocido como el ministro fujitrol Juan José Santibáñez, con todo esto? Lo que pasa es que, según el semanario, el narco Óscar Rodríguez dijo en su denuncia que Kiyan Oyama utilizó parte del dinero que le entregó para fundar la empresa General Oil con sede en Nevada, Estados Unidos. De acuerdo a registros públicos, en 2005 Kiyan Oyama inscribió una sucursal peruana de esta empresa llamada General Oil Perusac y un año después nombró como gerente general a nada menos que Juan José Santibáñez, el mismo que ocupó el cargo hasta el 2008, pero eso no es todo. Según el informe, dos meses después de presentar el primer documento ante la fiscalía, el narco Óscar Rodríguez hizo llegar un segundo documento al Ministerio del Interior en el que aseguró que los abogados Juan José Santibáñez, Hugo Chávez Bernaola y Marco Palacios Mesa habrían operado para entorpecer una eventual investigación y que el padre de Juan José Santibáñez, un policía con el mismo nombre, habría usado sus influencias y a malos efectivos policiales para intimidarlo. Según el narco Óscar Rodríguez, en septiembre del 2007, cuatro sujetos lo interceptaron en el cruce de las avenidas Elmer Fossett y Colonial y lo amenazaron para que deje de pedir que le devuelvan el dinero. Dos semanas después, siempre según el narco, le dispararon mientras caminaba por la avenida Argentina en el Callao. En pocas palabras, como estaba recibiendo amenazas y ya le habían disparado por tratar de recuperar un dinero supuestamente lavado, un narco confeso acudió a las autoridades y responsabilizó a Kiyan Oyama, un empresario que, según Rodríguez, utilizó dinero proveniente del narcotráfico para poner una empresa en Estados Unidos y, de acuerdo a registros públicos, es decir, de acuerdo a las pruebas, nombró al actual ministro del Interior, Juan José Santibáñez, como gerente general de la sucursal en el Perú. Por si acaso, como ha señalado el informe de Hildebrandt, el abogado del narco, que falleció en 2013 por un edema cerebral, Luis Hurtado Rodríguez, ha asegurado que la familia de su defendido respalda toda esta historia. ¿Qué ha dicho Santibáñez en su defensa? Que todo es mentira, que el periodista Ricardo Velasco es un miserable y que lo va a demandar. El día de ayer, lunes 15 de julio, el reportero de Hildebrandt ha confirmado que Santibáñez ha enviado una carta notarial a su domicilio. Algo que llama poderosamente la atención es que uno de los reclamos de Santibáñez es que el semanario se refiera a Oscar Rodríguez como un narcotraficante. Como mencionamos hace un momento en el documento que envió a la Fiscalía en 2007, el propio Rodríguez confiesa a puño y letra que se dedicó al tráfico ilícito de drogas, pero según Santibáñez, como no hay sentencia condenatoria, no se puede asegurar que haya sido un narcotraficante. Solo para terminar, la situación del ministro Fujitrol es tan grave que más allá de lo publicado por Hildebrandt el domingo 14 de julio, Cuarto Poder ha revelado que Santibáñez defendió como abogado a José Quispe Huamán, un criminal conocido como Shakira que ha sido pedido por la justicia argentina y que acaba de señalar hace unas semanas que su defensa está a cargo de dos abogados que trabajan en el estudio de Santibáñez. ¿Cómo es posible que la defensa de un criminal que hasta ahora no ha sido extraditado esté a cargo de dos abogados que trabajan en el estudio del ministro que forma parte del Consejo de Ministros que se encarga precisamente de las extradiciones? La pregunta debería ser cómo es posible que Santibáñez continúe en el Ministerio del Interior, aunque pensándolo bien, como se trata del gobierno de Boluarte, la pregunta se responde por sí sola.